¡Aleluya! Gracias Señor por permitirme de grabar mi primer volumen ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te alabo Señor Te canto con todo mi corazón Sigamos adelante Sigamos adelante Escúchalo hermanos y hermanas Sigamos adelante En la obra del Señor Sigamos adelante Te alabo Señor Sigamos adelante Ayúdame a seguir adelante Sigamos adelante Ayúdame a seguir adelante En la obra del Señor Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Cristo vive en mí Ya no vivo yo Ya no vivo yo Cristo vive en mí Cristo vive en mí Llegará luchas y pruebas Sigamos adelante Hermanos y hermanas En la obra del Señor Aleluya Aleluya Adóralo hermano Adóralo hermano Adóralo hermano Alábalo con todo tu corazón Cuando Cristo venga Prepáremonos para ir con el Señor Nos vamos a la gloria Cantemos aleluya Cantemos aleluya Aleluya Padre A nuestro Salvador Sierva de Dios Sierva de Dios Cuando Cristo venga Nos vamos a la gloria Cantemos aleluya Cantemos aleluya Aleluya A nuestro Salvador Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Cristo vive en mí Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Cristo vive en mí Cristo vive en mí Si hermanas Es la obra del Señor Cántala con todo tu corazón Adóralo 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 No vivos Ya no vivo yo Ya no vivo yo Eso la vivo yo Teo